En el intermedio hemos consultado con los servicios jurídicos del Senado, así como con varios senadores de designación autonómica que nos han confirmado que efectivamente pierden tal condición y por tanto también dejan de ser aforados en el mismo momento en que el Senado se disuelve por nuevas elecciones. Cuando esto ocurre, incluso dejan de percibir su salario y están obligados a recoger sus pertenencias y abandonar sus despachos. Cualquiera puede comprobarlo simplemente entrando en la web del Senado y consultando las fichas personales de sus señorías. Por ejemplo, si nos fijamos en la de María Pilar Lima de Podemos, que como Rita Barberá también está en la Cámara Alta por designación autonómica de las Corts Valencianas, podemos ver que dejó de ser senadora el día 26 de octubre del año pasado, fecha en la que se disolvió el Senado por las elecciones generales del 20 de diciembre. En cambio, si nos fijamos en la ficha de Rita Barberá, vemos que ella sí mantuvo, después de esta fecha, su condición de senadora hasta enero de este año, precisamente por ser miembro suplente de la Diputación Permanente de la Cámara Alta. En esta legislatura, como se veis, el PP la ha nombrado nuevamente miembro suplente de esta Diputación Permanente del Senado, con lo que la conclusión es evidente. En el caso de que se repitan las elecciones el 26 de junio y, por tanto, se disuelvan las Cortes, Rita Barberá mantendría su aforamiento durante todo ese tiempo. Un blindaje que adquiere especial relevancia, teniendo en cuenta que ayer el juez de instrucción de Valencia, que lleva el caso Taula, dio el primer paso para imputar a Rita Barberá por blanqueo de capitales. Algo que no podrá hacer él, sino que tendrá que ser el Supremo, debido a su condición de aforada, por ser nuevamente miembro suplente de la Diputación Permanente del Senado. En fin, desde el respeto absoluto a la presunción de inocencia, Rita Barberá quizá tenga complicado demostrar la suya. En su contra juega su sospechoso MBC, mechón blanco de la corrupción. Primero le salió a Urdangarín, después a Bárcenas, y ahora también lo tiene Barberá. Aunque también puede ser que sea absolutamente inocente, y en realidad entonces estemos ante un gremlin malo, que no sabemos que es peor. Por si acaso, no correremos el riesgo de darle agua.